¡Suscríbete al canal! Los imitadores de la ciudad de Medellín Vamos a ver qué tal nos salen estos imitadores paisas Buenas, hola Buenas señorita, ¿en qué le puedo servir? Caldo con pollo No, no señorita, es que esto es una cafetería Bueno, entonces, un tinto con pollo A ver señorita, vino a molestarme, ¿usted quiere mastidiarme? No, no, tranquilo, lo que pasa es que me dijeron que aquí trabaja el doble del caballero gaucho Claro, ese soy yo, yo soy el doble del caballero gaucho ¿Entonces usted cree que canta como el caballero gaucho? Pues no exactamente, pero yo trabajo el doble de él Porque él dice que trabajó en esta cafetería medio tiempo En cambio yo trabajo de tiempo completo Pero canta como el caballero gaucho Yo sé que es lo que anuncian las estrellas Cuando salen marchitas en oriente Yo siento el bajo frío de la fuente En su fugaz correr Pues vale, es como si estuviera agonizando Pero vaya ese presentante al jurado a ver qué le dicen allá A yo me llaman Nelson Net Ay, qué bien El gigante de la canción, qué hilo Adelante, hermanito Uy, no, no, es que me caigo No, adelante, que cante Canta, canta No, no señor, yo no sé cantar ¿Pero cómo así? ¿No dijiste pues que te llamaban Nelson Net? Sí, es que así me dicen en el barrio, pero por mesatura Por mesatura Y el ruso tan que vino, saluda ¿Qué es lo que es esto? Uy, porque nos pasan estas cosas, mi amor A yo me llaman Shilbo Rodríguez Mi unicornio azul Ayer se me perdió Bastante lo dejé Y desapareció Mi unicornio azul Ayer se me perdió Para, 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 para Para, 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 mi amor No solamente se te perdió el unicornio, mi amor También se te perdió el color La armonía, la actitud, la afinación Todo, mi amor Lo vi perdido Mira, mi hermanito Esa pinta que tú tienes Hubiera sido mejor si llevaras una camisa de otro color ¿Por qué preferiste esta? Bueno, yo preferí esta camisa Porque a mí me parece que Que don Silvio es un gran cubano Y pues de todas las camisas que me ofrecieron A mí me parece que la que más va con él Es la Habana Sí, hijo, me encanta esa energía Y me encanta ese sentimiento con el que cantas Pero tienes que tener claro Que si vas a pasar a la siguiente ronda Te va a tocar encerrarte en un cuarto Como cuatro meses No vas a poder dormir Vas a perder el trabajo Y a veces no vas a poder comer Es decir, como vive Silvio en Cuba Exacto Pero ¿sabes qué? Vamos a darte una oportunidad Y sí te llama Silvo Sí me llamo Me encanta, muy bien Bueno, aprovecha la oportunidad, mi amor Sí, hay que trabajar Wow, Colombia entera Está viendo cómo la gente corre a la convocatoria De Ayomellama Mi señora, venga para acá Usted también va para el show de Ayomellama Para la convocatoria, la audición Nosotros no venimos a ninguna audición Nos van a desatracar Wow Wow, país Ah, qué pena Pero a mí la gente que vive de gorro no me gusta, mi amor No, ni a mí tampoco Por eso yo vengo a hablar de música, no más Por eso a yo me llaman Ron Omar La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza que duro No te canse ahora Que tu pena empieza Mueve la cabeza Danza que duro No te canse ahora Que tu pena empieza Para, para, para Para, para A mí me gusta mucho Tienes la actitud Tienes la voz Tienes el flow Tienes todo Pero Ron Omar Es como más gordito A mí me falta el volumen de Ron Omar Así que si tú quieres seguir en el programa Te va a tocar subir de peso, mi amor No, no, no Yo tratando de hacer esta dieta El día de rato Mire, vea todo lo que he bajado Ya mire como me cae esto aquí Y usted me va a poner a subir de peso Este pantalón ya como me queda Como ha sido difícil a mí Para poder bajar Y usted me va a poner No, no, no Si hay que subir de peso Entonces consigan otro más bien Pero yo no, no Yo para eso sí no va Pero vea pues Nos salió el robo del dicho Y de todo Casi nos me caen todo Lo tenía perfecto Buenas noches A yo me llaman Mirena Hernández El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Tiene manos fuertes Cálidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Mi amor, mi amor Para, para, para Divina mi amor No sé pero hay algo en ti Que me identifica contigo Mi vida Yo estoy de acuerdo con vos Es más Si a ustedes no les gustó mucho La interpretación de Mirena Hernández Yo también podría ser A yo me llaman Amparo Grisales Mira A mi amor Me dice Y tu jarrón No te rías No te sopor Yo me sé todas las canciones Que Amparo que tú haces añales Y yo las puedo cantar ahora Y quien quite que A yo me llaman Amparo Grisales No, no, no hermanita No, no hermanita Que está otra grita Lejen el programa Ni de punta No, no, no Mira Dejemos así Si te llamas Y ya, chao Ya te llamas Pero vete Vete Y dejas así Bueno pues no nos podemos Cajar mi amor Porque este año Pues el nivel Se ha estado muy alto Ah, yo sí estoy de acuerdo Este año El nivel ha estado espectacular Bueno y hablando De buen nivel Miren quienes llegaron ahí Nada menos que el cuarteto De Liverpool Los bichos Ay, que es esto Porque me toca a mí ver esto Por Dios Qué atrevido eso A ver hermanitos ¿Qué van a cantar? A yo me llaman Los bichos Y pues sí vamos a cantar Porque tenemos Tuitico el repertorio Si tenemos el resbilt Tenemos el enchilazo Pero como no nos autorizaron La canción Vamos a cantar otra vaina Con esto dice así Julia, Julia, Julia Julia de Milo Yo te quiero Julia Más que a mi camión Si por verte Julia Tengo que volar Bichos, 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 bichos Divinos, mi amor Divinos, divinos Yo pues que Me emocionaron pues hasta el alma Mi amor Me dice y todo Mi amor Yo poco entiendo el español Mi amor Pero con esta versión Mejor dicho Me dejaron anonadada Yo que pocas veces lloro Como uno Como este taparón Tan bobo pues Y hoy Mejor dicho Se me desgranaron Dos, tres lágrimas Todo el tiempo pues No, fue hermoso Muy lindo, muy lindo De verdad que sí Felicitaciones Bichos espectaculares Me gustaron mucho Hay que mejorar Obviamente La entonación La voz Los melismos Las garrietos Los glicendos Las corcheas Las negras Hay que mejorar el físico Hay que tocar instrumentos Pero si se llaman Divinos Mira esta canción Data de 1981 Me recuerda a la playa De Cartagena Cuando andaba con Por allá con mi amada Julia en el coche Y quien era Julia Tu novia No, no Era la empleada del servicio Que me paseaba en el coche Cuando yo era bebé ¿Tú dónde estarías? No, perdón Si es que tú Mi amor Se ven aquí A dárselas De que tuvo mucha plata Que tuvo para empleada Y todo Gracias por venir Sí, tenéis Gracias por venir Sí, tenéis Siga trabajando Divinos A yo me llaman Flaquita la del bar Un rapa y monta Animal rastrero A yo me llaman Chandro A yo me llaman Lagarto Fabio Quiero aprenderte Memoria Con mi boca Tu cuerpo Muchacha de afrí A yo me llaman Guido No Tu cuerpo No 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 No